Cruz, Roger Mariaca, quien él encabeza una organización criminal, el fiscal proyectista Juan Raúl Rivero Saucedo, alias El Osito, Amparo Canaviri y el señor fiscal Roger Mariaca, alias El Chino, el diputado Edista, Patricio Mendoza, el señor Reinaldo Ezequiel y su esposa Evelín García Villarruel. Estamos procesando penalmente aquí ante la Fiscalía, como diputado nacional, nuestro domicilio es en la ciudad de La Paz, por prevaricato, nombramiento ilegal, retardación de justicia. Es una pena que esta organización criminal a la cabeza del fiscal de Santa Cruz nos haya fabricado un proceso de violación y de rapto a una niña. Nosotros tenemos el expediente del día jueves que se llevó el juicio oral donde la madre de la niña, donde fabricó este proceso el fiscal departamental de Santa Cruz contra mi persona, ha pedido mi aprehensión contra Rolando Cuella, cuando la persona quien violó, quien cometió el delito, es Rolando Cuella. Y el fiscal departamental incluyó al fiscal proyectista Juan Raúl Rivero mediante un memorándum de tres días que vaya a borrar el nombre de Ronaldo Cuella y ponga Rolando Cuella. Y se me aprenda por caso de violación de una niña de 15 años el año 2015. La señora ha declarado que la fiscalía ha cambiado el nombre de Ronaldo Cuella a Rolando Cuella y el fiscal departamental me iba a prender. Nosotros aquí a la fiscalía departamental vamos a pedir la aprehensión de esta organización criminal porque este diputado viene fiscalizando más de seis proyectos y estamos denunciando de la UIT que Angélica Sosa le ha desembolsado el número de cuentas del fiscal departamental de Santa Cruz y nosotros hemos denunciado esa megacorrupción de los ítems fantasmas. Y el fiscal departamental estamos velando sus intereses económicos y como diputado nacional pedimos al fiscal general Juan Lanchipa destituir y a prender inmediatamente al fiscal departamental de Santa Cruz. Se tiene que destituir y a prender a esta organización criminal que está haciendo quedar mal al Ministerio Público. El fiscal general no puede avalar a delincuentes que están aterrorando a este ciudadano como diputado nacional nos ha fabricado procesos. ¿Qué será de la ciudadanía de a pie? ¿Cómo está extorsionando en el departamento de Santa Cruz? Nosotros le mostramos al país a este delincuente quien el fiscal departamental ha designado para fabricarme de Ronaldo Cuellar a Rolando Cuellar. Este es el fiscal proyectista donde hoy estamos formalizando para que se lo aprenda son tres fiscales que están involucrados en esta fabricación de denuncia por denuncia. Mandaremos a los medios de comunicación la declaración de la señora cómo han querido incriminarme y ese tal Ronaldo Cuellar es una persona de 55 años. Rolando Cuellar tiene 38 años. Han falsificado todos los datos de esa demanda penal que fue en San José de Chiquito. Rolando Cuellar nunca vivió en Taperas de San José de Chiquito. Pero esa persona quien raptó a esta niña está libre y como diputado nacional no vamos a adherir a esta demanda penal y vamos a solicitar al comando de la policía boliviana que se lo aprenda porque este delincuente violador de Ronaldo Cuellar se encuentra en la ciudad de Guadayo, en el municipio de Guadayo donde mil personas vamos a hacer operativos en coordinación con la policía boliviana. Ahora, ¿cómo queda la hora de la presión de la presión y el diputado de Guadayo? ¿Podrían aprender de la exigencia y el riesgo o en qué ha quedado? Bueno, el día jueves se llevó el juicio oral de este tal Ronaldo Cuellar y la señora pide al señor juez que yo no soy la persona que se indicaba por qué la fiscalía cambió de Ronaldo Cuellar a Rolando Cuellar la niña que hoy ya tiene 23 años declaró que no era mi persona Ronaldo Cuellar quien la violó quien la raptó ha declarado la niña que hoy ya tiene 22 años este proceso fue el año 2015 ha declarado la madre quien denuncia ha dicho que mi persona no es la persona que violó que raptó a la niña y ella aclaró en el juicio y me he notificado en el juicio oral donde el juez también me notifica para este 30 de mayo el juicio oral mi persona sale de este proceso ahora soy notificado para que yo más bien participe de este proceso y ayude a prender a la verdadera persona que cometió el delito penal ¿le está presentando una denuncia penal? ¿qué le está pidiendo? ¿por qué aquí en La Paz no en Santa Cruz? bueno estamos presentando una demanda penal de esta organización criminal acá en la ciudad de La Paz porque mi domicilio laboral es en la Cámara de Diputados y por ese ende estamos presentando en la ciudad de La Paz y le pedimos a la Fiscalía Departamental la celeridad para que se aprenda a esta organización criminal que es un peligro para la sociedad y hacer quedar mal a la institución del Ministerio Público nosotros estamos por prevaricato nombramientos ilegales y retardación de justicia contra Roger Mariaca Juan Raúl Rivero Saucedo con Amparo Canaviri el diputado de vista Patricio Mendoza quien ha ofrecido mil dólares a la señora por quererme incriminar el señor Reinaldo Ezequiel quien fue quien le entregaron los documentos falsos para denunciarme públicamente y su esposa de Reinaldo Ezequiel que es de vista Evelín García Villarruel quien ofreció dinero a la señora para involucrarme en un acto que no cometí en ese sentido vamos a pedir la aprehensión y que se investigue y que sea citado acá en la ciudad de La Paz muchas gracias gracias